¡Rikki-Zoo! ¿Querías verme disfrazado? ¡Es una sorpresa! ¡Sal ya, Rikki! Sabemos que tu disfraz es el del Gran Steel. ¡Como todos los años! Este año no. Este año seré... ¡El grandioso Gran Steel! ¡Te ves exactamente igual que el Gran Steel! Bueno, creo que te ves adorable. ¡Ay! Quiero decir impresionante. ¡Llego tarde! ¡Tengo que irme! ¿Dónde está tu disfraz? ¡Buster y yo hicimos el mejor disfraz sorpresa de la historia! ¿Qué es? ¡Es un disfraz sorpresa! Si te dijera, estaría rompiendo la única regla de las sorpresas. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Más caramelos! ¡Me encanta el Día de Brujas! Espero que Luv llegue pronto. Voy a comerme toda la agua de mascar primero. Luego todo el chocolate. ¡Y luego todo el regaliz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Fantasma! ¿Estás bien? ¿Qué le pasó a tu bolsa de caramelos? ¡Ya tengo aquí! ¡La motocicleta fantasma! ¡Debió haberla robado! ¡Claro que no! ¡Los fantasmas no existen! ¡Claro que sí! ¡Lo sé porque vi uno! ¡Qué aspecto tenía! ¡Era como... ¡Y tenía todo esto y... ¡Ahí era todo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y estoy bastante seguro de que era! ¡Eso sí suena como una motocicleta fantasma! ¿Recuerdan que el Gran Steel se encontró una vez con una? ¡Lo tengo! ¡Sostengan bien sus manubrios y miren esto! ¡El Gran Steel encontró una motocicleta fantasma en el Gran Steel encontró una motocicleta fantasma! ¡Me gusta ese título! La motocicleta fantasma solo apareció durante la luna llena del Día de Brujas. ¡Para robar todas las cosas para sí mismo! ¡Robar bolsas de caramelos está mal! ¡Pero este fantasma robó mi bolsa de caramelos! ¡Eso es aún peor! ¡Teníamos que detener esa motocicleta! ¡Y se fue por ahí! ¡Sumo y fuera! ¡Wow! ¡A marrón! ¿Por dónde vamos ahora? ¡Busquemos por aquí! ¡Miren eso, amigos! ¿Alguien ha estado tirando envolturas de caramelo? ¡Mis caramelos! ¡Mi caramelo de chocolate! ¡Sigamos el raso! ¡Ni siquiera una motocicleta fantasma puede resistirse a ese dulce, dulce caramelo! ¿Alguien tiene caramelos? ¡Solo uno! ¡Una paleta de caramelo! ¿O cualquier cosita? Bueno, no pude ir tan lejos. ¡Veamos desde el cielo! ¡Cámara de zoom, ahora! ¡Miren, la maestra Bykley! ¡Vroom, vroom! ¡A toda velocidad! ¡Uy! ¡Ahí está otra vez! ¡La motocicleta fantasma que robó las golosinas! ¡Síganlo, amigos! ¡Se dirige al taller de Maxwell! ¡Ahí es donde atraparemos a ese fantasma! ¡Yo no veo nada! ¡Lo encontraremos más rápido si nos separamos! ¡Más vale que no se haya comido mis golosinas! ¡Excepto por los tornados de arándanos! ¡Puede quedárselos! ¡Loop, tú y DJ vayan por ahí! ¡Scootio y yo le cortaremos el paso sin dente escapar! ¡Espera! ¿Loop y yo buscaremos una motocicleta fantasma? ¿Por nuestra cuenta? ¡Aww! ¡Tranquilo, DJ! ¡Yo te protegeré! ¡Igual que como el gran Steele! ¡Guau! ¡Tú también eres grande! ¡Gracias! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Loop! ¡Somos nosotros! ¡Por ahí! ¡Vemos, chicos! ¡Lo alcanzamos! ¡Baroom! El Grand Steel se mantendría calmado. Y nosotros también. Vamos a quedarnos juntos esta vez y acercarnos lentamente. Todos sean lo más sigilosos que puedan. Oh, lo siento mucho. Mis herramientas suenan cuando estoy nervioso. Mis detectores de sonido detectan ruidos. ¡No soy yo! Podría ser una motocicleta fantasma. ¡El ruido viene de allá! Esta vez lo tenemos. Apártense, chicos. El Grandioso Grand Steel se encargará de esto. ¡Muéstrate, fantasma! ¡Hola, Ricky! ¿Oficial Bunker? ¿Qué está haciendo aquí? Estoy patrullando. Perdón por asustarlo. Pensamos que era una motocicleta fantasma. ¿Motocicleta fantasma? ¿Es algún tipo de juego de noche de brujas? No, señor. Está robando caramelos. ¿Robando caramelos? Eso requiere un oficial de policía como yo. Y yo soy un oficial de policía como yo. Ahora retroceda. Oficial de patrulla, buscaré un fantasma. Oficial Bunker, ahí está. Ese es el... Está muy lejos, ¡ya! Ahora, ¿qué debemos hacer? El Grandioso Grand Steel tiene un plan. Al fantasma le gustan los caramelos. Podríamos darle unos. De acuerdo. Cuando el fantasma vaya por las golosinas, lo rodearemos. Solo esperen mi señal. ¡Guau! ¡Cuántos caramelos! ¡Shh! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Por allá! Debe ser él. A la cuenta de tres. Uno. Dos. ¡Barrón! ¡Loo! ¡Dije a la cuenta de tres! Olvidé cuál era el número tres. La motocicleta fantasma escapa de nuevo. ¡Trase! ¡Barrón! ¡Oh! 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 ¿Está por allá? ¡Sigan las envolturas de caramelo! ¡Por aquí, amigos! El fantasma debe estar escondido debajo de la rampa. Lo tenemos acorralado. ¡Ah! ¿Conozco ese sonido? Señor Speedy. Ese es el juguete de Toot. Y ahí está la insignia del juguete de Buster. Mmm. No estoy seguro de que sea un fantasma. ¡Muy bien, niños! ¡Salgan de ahí! ¡Tú chiquiposer! ¡Ricky! ¡Nos asustaste! ¡Tú nos asustaste! ¡Pensamos que eran una motocicleta fantasma! Sabía que habíamos usado demasiados polvos en la oscuridad. Por eso todos se alejaban de nosotros a toda velocidad y nos daban sus golosinas. ¡Oye, Loop! ¡Tenemos tus caramelos! ¡Sí! ¡Todos mis preciosos caramelos! No se comieron ninguno, ¿verdad? Veo que mis ayudantes han rastreado la moto fantasma. Yo me encargaré a partir de aquí. Buster, ¿cuál es la regla número uno de esta noche? Que no me disfrazara de algo espeluznante, solo de algo alocado. Supongo que nos dejamos llevar por el disfraz. ¡Sí! Ellos solo se divertían, oficial. Las reglas son las reglas. Ahora dame el... ¿Esos son tornados de arándano? Ah, sí, pero a nadie le gustan. Deliciosos tornados de arándanos. ¿Podrías darme solo uno, por favor? ¡Puede quedárselos todos! ¿En serio? Demasiado deliciosos. Tengo que llevarlos a casa. Quiero decir, es un código verde. Eso significa que ya pueden ir a pedir caramelos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Santástico! ¡Sí! Gracias, oficial Bunker. ¡Feliz día de brujas! Muy bien, amigos. A la cuenta de tres. Uno. ¡Arru! ¡Lum! ¡Caramelos! ¡Ya vamos! ¡Arru! 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 ¡Arru!